Las elecciones generales 2017-2018 constituyen un acontecimiento crucial para la nación cubana. Una ocasión más para que el pueblo ratifique su compromiso con la revolución y defienda las conquistas sociales, las conquistas alcanzadas durante más de medio siglo. Así lo ratifica un editorial publicado en el periódico Trabajadores. En este proceso se elegirán los delegados a las asambleas municipales y provinciales del Poder Popular y los diputados a la Asamblea Nacional. Los comicios generales se realizarán en una coyuntura de actualización de nuestro modelo económico-social con grandes desafíos para seguir construyendo nuestra sociedad. En el editorial titulado Voto por el Mérito y Compromiso con el Pueblo, el rotativo también convoca a los trabajadores cubanos desde su condición de ciudadanos a desarrollar exitosamente el más importante proceso democrático del país. Corresponde a ellos convertirse en abanderados de ese principio y defenderlo desde las asambleas de nominación de candidatos hasta el final del proceso. Ello permite la conformación de órganos de gobierno donde prime la calidad y representatividad de todos los sectores de la sociedad. Trabajadores estatales y no estatales, profesionales, campesinos, estudiantes, hombres y mujeres, blancos, negros y mestizos, así como los cubanos más experimentados junto a los de menor edad. Consecuente con ese principio, el Secretariado Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba convoca a participar conscientemente en el ejercicio democrático que significan las elecciones generales que viviremos los cubanos durante los próximos meses. Una vez más, en las elecciones generales 2017-2018, se demostrará la inquebrantable unidad de nuestro pueblo, principal fortaleza de la revolución. Nairobín Ojeda, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.